Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Abraham Dizla. Abraham, una convincente victoria en el día de hoy frente al conjunto de Huellas del Siglo. ¿Qué cosas fueron la clave en el partido de hoy? Primero que nada encomendamos todo a Dios y le dimos gracias a Dios por la victoria siempre. No sé si se dieron cuenta, Alejandro Cabrera lamentablemente no estuvo con nosotros por la expulsión. Eso hizo que fuéramos un poco más impulsivos en lo que es la motivación defensiva para que los muchachos pudieran compensar esa presencia interior de él para que podamos hacer las cosas mejor. Y gracias a Dios los muchachos se pusieron la pila defensivamente y pudimos conseguir el juego cuando en un momento se tornó muy a favor de ellos. En el último cuarto vimos que aún con la amplia vendaja que tenían, tenías prácticamente a todo tu intento inicial en cancha. ¿Por qué? Bueno, todo vino de la mano que perdimos la ventaja. Al perder la ventaja tuvimos a los jugadores principales después otra vez en cancha y eso hizo que ellos mismos consiguieran entonces la ventaja otra vez. Ya cuando entonces el juego estaba subiendo, pues entonces hay que premiar eso, esperamos que el juego se estabilizará, entonces ahí jugamos con los jugadores del banco. Cuando se puso de tres el partido detrás, Huellas, ¿qué cosas, porque llamaste al tiempo, qué cosas le dijiste a los muchachos? No, la calma, la calma, tener calma, no desesperarse, que la cosa iba a empezar a salir bien. Todo siempre tiene su punto de arranque, ya ellos tuvieron un acelere ahí en ese tercer tiempo. Nosotros dijimos que podemos hacer la cosa bien. Gracias a Dios entonces al final del tercer cuarto conseguimos una ventaja de siete puntos y luego ya empezando el último cuarto, pues las cosas salieron bien defensivamente y eso hizo que el juego se abriera otra vez. Gracias, el apoyo de tu familia que siempre están acá, tu madre, tu padre, que siempre están acá presenciando los partidos cuando te toca dirigir. Claro, claro, sí, siempre ellos se mantienen dándose cambios. Hoy mi mamá se sentía un poco mala, entonces vino mi papá hoy, cuando no puede venir mi papá, viene mi mamá o si no vienen los dos, pero siempre hay uno que está siempre detrás de la banca. Dándome apoyo, gracias a Dios. ¿Qué siente el padre de Abraham Dizla cuando ve a su hijo triunfar en un baloncesto tan exigente como es el del baloncesto del Distrito Nacional? Bueno, siento que es, como te digo, el apoyo que le hemos dado desde niño. Él ha sido muy independiente, muy firme, muy seguro y eso pues le ha garantizado prácticamente el éxito en cada uno de los proyectos que ha emprendido. O sea, es un muchacho brillante, muy bueno con la familia, muy educado, como dice el pueblo. De manera que yo felicito a mi hijo y me siento muy honrado con él. Por último, Abraham, ahora con este récord de 5 y 2 y ubicándose o afirmándose en la primera posición del grupo B, ¿qué puede esperar la fanaticada del millón? No, seguimos trabajando firme. El Señor nos ha tenido aquí. Gracias a Dios podemos no estar en pánico, pero todavía no tenemos nada seguro. San Carlos está a un juego de nosotros en cuanto a pérdidas. O sea, tienen solamente tres pérdidas y nosotros tenemos dos. Y el Barria también tiene dos pérdidas. O sea, que estamos ahí todavía batallando. No podemos dormir y seguir ganando los juegos que siguen para poder asegurar la clasificación. Ahora ahora, Abraham, con los muchachos. Ahora sí, muchas gracias, hermano.